Pues nada más señores, antes de irnos informarles que dentro de las actividades del nuevo curso que organiza Manos Unidas Madrid, este próximo viernes a las 8 de la tarde en la iglesia San Jerónimo el Real tendrá lugar el tercer concierto de otoño donde se podrá escuchar la misa de la coronación de Mozart. La entrada es libre hasta completar aforo. Y también este viernes arranca el aula de doctrina social de la iglesia en la parroquia Santa María del Silencio. Será a las 7 de la tarde y la inauguración correrá a cargo del vicario de Pastoral Social e Innovación, José Luis Segovia. Gracias por acompañarnos. Les espero aquí la semana que viene. Hasta entonces.